El derbi sevillano de los octavos de final de la Copa del Rey fue suspendido. Uno o varios inadaptados lanzaron desde las gradas del Estadio Benito Villamarín un palo de plástico que impactó a Joan Jordán en la cabeza. El partido iba 1-1 luego de las anotaciones del Papu Gómez al 35 por los blanquirrojos y Fekir al 39 por los béticos. Fue justo cuando se emparejó el partido cuando sucedió el acontecimiento. Eufóricos al minuto 39 los seguidores del Betis lanzaron un palo. Dicho objeto le pegó en la cabeza a Jordán que no se levantó hasta que los asistentes médicos lo checaron. 8 minutos el juego estuvo parado para atender al futbolista Julián Lotepegui estratega del Sevilla. Alterado fue a reclamarle al silbante Ricardo de Burgos quien solo miraba y esperaba órdenes para ver qué procedía. El árbitro recogió el objeto lanzado y se lo entregó al delegado del campo y decidió que el partido quedara interrumpido cuando aún quedaban 6 minutos del primer tiempo. Al no ver respuesta clara los jugadores en solidaridad a su compañero abandonaron el terreno de juego. En el estadio solo pusieron un mensaje en las pantallas donde aseguraban que en cada partido como local el Betis había sido denunciado por autoridades competentes, por gritos racistas, xenófobos y la intolerancia al deporte. Los jugadores del Betis se mantuvieron en el terreno de juego mientras esperaban la resolución final. Tras varios minutos de discutir la situación con las autoridades se decidió suspender el partido. Al final los jugadores del Betis salieron al campo para despedirse de la afición en señal que el partido se había suspendido. Aún no se sabe cuándo se jugará el partido, si tendrá público o será a puerta cerrada, incluso puede cambiar el estadio.